Gramática al Día Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre la escritura de algunos números cardinales complejos. De los cardinales complejos, se escriben en una sola palabra los correspondientes a los números 16 al 19 y 21 al 29. Así como todas las decenas y centenas. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Así como todas las centenas, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33.